En la fuerza está el poder, en el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En el día que hoy comienza, mis respuestas buscarás Subirás a la montaña, la cima alcanzarás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Orgulloso, un día estarás Hijo de hombre, un hombre, un día serás No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé Más con fe y entendimiento, en un hombre te convertirás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Orgulloso, un día estarás Hijo de hombre, un hombre, un día serás Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Tu vida está con quien tú amas más Hoy todo en lo que sueñas, en tu imaginación Aquí está ese momento, realiza tu ilusión Hijo de hombre, un día estarás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté